Voz de la Patria Grande Horribles escenas en el campo de batalla cuando Ucrania lanza una contraofensiva los soldados armados con rifles y ametralladoras luchan contra los avances enemigos Imágenes desde adentro mismo de la guerra tensas y lógicamente horribles Parece que estuviésemos viendo una película de guerra pero no, esta es la realidad Imágenes grabadas por los propios soldados ucranianos ¡Maschino! ¡Daváy por mí! ¡Dervíseme! ¡Daváy! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá! ¡Dá, dá, dá, dá! ¡Lado, acrói! ¡Ya nalají el tourniqueta, смотрите! ¡Dávate, coroche, спасate!